Hola, el día de hoy vamos a hablar de las etapas del comercio. Vamos a encontrar que existen cinco etapas del comercio, a lo largo de lo cual han ido mutando las formas en que pueden satisfacerse las necesidades o apetencias en un grupo o en una sociedad determinada. La primera de ellas es la de el trueque o permuta, que como ya todo mundo conoce, era precisamente el intercambio de mercancías que se llevaban a cabo. Inicialmente era la forma común para poder satisfacer las necesidades o apetencias que tenían algún grupo social. Sin embargo, presentó en algún momento alguna dificultad o una desventaja y es que no siempre había los sobrantes o los excedentes necesarios para poder llevar a cabo este intercambio de mercancías. En virtud de ello surge la siguiente etapa del comercio que se dio en llamar la compra venta no monetaria. En esta etapa del comercio, si bien es cierto, sigue sin existir la moneda. Surge una figura interesante que se dio en llamar los bienes de valor común. ¿Y qué son esos bienes de valor común? Bueno, aquellos bienes que representan un mismo valor común para todos. Habían ciertos bienes que se les determinó una forma propia y rápida de llevar a cabo el intercambio para poder adquirir otros productos. Estos bienes debían satisfacer preferentemente tres características. Número uno, que no fueran perecederos, que fueran fáciles de almacenar y que fueran fáciles de transportar. Y encontramos muchos ejemplos de ellos, como por ejemplo las piedras preciosas, las pieles, los esclavos, los granos, metales. Y esos eran los bienes que podían llevar a cabo, a través de los cuales se podía llevar a cabo este intercambio de mercancías. Sin embargo, también generó un par de desventajas o problemas para poder llevar a cabo su operatividad. Número uno, el problema de la medición. No se tenía un sistema exacto de medición, entonces la problemática se daba cuando se quería pagar con una medida determinada que no era exacta. Imaginemos que alguien quería comprar, no sé, animales. Y les decían, ah, bueno, cada cabeza de ganado te va a costar lo que equivale a lo que yo tome con mi puño de piedras preciosas. Y el intercambio se llevaba a cabo sin ningún problema. ¿Pero qué sucedía si yo después, que fui el que adquirió estos animales? Los vendía. Si yo quería que me pagaran con el mismo material y de la misma forma, sería muy complicado porque, como no existía este sistema exacto de medición, la medida la había tomado a lo mejor yo, pero ¿qué pasaba si lo iba a tomar otra persona esta medida? Si él tomaba material o piedras preciosas, demás, pues a todas me convenía. ¿Pero qué pasaba si su mano a lo mejor era más pequeña y la toma de la medida iba a ser menor a lo que ello iba a representar el pago de la mercancía? Entonces no había un sistema de medición muy exacto, no existían medidas muy claras. La segunda problemática que se daba era precisamente en cuanto a que no siempre se pagaba con el mismo material. ¿Qué sucedía en el mismo ejemplo que decíamos hace rato? Yo compro estas cabezas de ganado con piedras preciosas y cuando yo voy a revenderlos, me dice mi comprador, ah bueno, pero yo no tengo piedras preciosas, te voy a pagar con esclavos o con pieles. No había un sistema como que de equivalencia para saber cuánto era lo que me iba, por ejemplo, unos esclavos a cuántas medidas de piedras preciosas iba a equivaler. Eso genera la aparición de la siguiente etapa del comercio que es la compraventa monetaria. En esta, como su propio nombre ya lo indica, empieza a cuñarse la moneda, aunque el empleo fue tan veloz que se tuvo que sustituir la moneda por un elemento más abundante que es el papel moneda. Entonces encontramos muchas ventajas del papel moneda respecto a la moneda, ¿no? Reducción de espacios, facilidad de transporte, disminución de robos, el costo de la de la elaboración del papel moneda era más bajo que el de la cuñada moneda. La cuarta etapa es la compraventa a crédito. En esta compraventa a crédito vamos a encontrar algo interesante. Mientras en las tres primeras etapas del comercio el acto de la compraventa se perfeccionaba en dos momentos, en un solo momento, perdón, en la compraventa a crédito se lleva a cabo en dos momentos distintos. En un primer momento se entrega la cosa y en un segundo momento, posterior, se pagaba el precio. Vuelga decir que en esta etapa del comercio es donde surgen los títulos de crédito. Y finalmente la última etapa que es la compraventa internacional en compensación, que es bastante parecido al trueque, solamente que se daba en grandes volúmenes entre núcleos poblacionales. Gracias.